bendiciones a todos que el señor dios nos bendiga les bendiga les guarde les proteja gracias a dios porque tenemos una oportunidad de poder estar aquí presentes de poder honrarle y bendecir su nombre a través de nuestras vidas a través de nuestra obediencia a través de nuestra gratitud a él por todo lo que él ha hecho a nuestras vidas a nuestras familias por ese regalo perfecto por ese amor incondicional por esa favor infinito que no cambia que no cambia que siempre va a ser el mismo hasta la eternidad vamos a continuar con la palabra con la lectura de la palabra de dios en salmo capítulo 22 salmo capítulo 22 vamos a continuar con este con este capítulo de este libro es un salmo de david es un salmo de david un salmo que hace referencia a la confianza a la dependencia del único dios todopoderoso del único dios creador y dice así tiene como tema este capítulo un grito de angustia y un canto de alabanza dios mío dios mío dios mío porque me ha desamparado porque están tan lejos de mí de mi salvación y de las palabras de mi clamor dios mío clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de israel en ti esperaron nuestros padres esperaron y tú los libraste clamaron a ti fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados yo soy gusano y no hombre oprobio de los hombres y despreciado del pueblo todos los que me ven me escarnecen estiran la boca menean la cabeza diciendo se encomendó a jehová líbrele él sálvele puesto que en él se complacía pero tú eres el que me sacó del vientre el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre sobre ti fui echado desde antes de nacer desde el vientre de mi madre tú eres mi dios no te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude me han rodeado muchos toros fuertes toros de bazán me han cercado abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado me han cercado cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echarán suerte voy a volver a leer este versículo 17 y 18 porque estos versículos hablan del señor jesucristo contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echarán suerte mas tú jehová no te alejes fortaleza mía apresúrate a socorrerme libre de la espada mi alma del poder del perro mi vida sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré los que teméis a jehová alabadle glorificar la descendencia toda de jacob y temerle vosotros descendencia toda de israel porque no menospreció ni abominó la fricción del afligido ni de él escondió su rostro sino que cuando clamó a él le oyó sino que cuando clamó a él le oyó de ti será mi alabanza en la gran congregación mi voto pagaré delante de los que le temen comerán los humildes y serán saciados alabarán a jehová a los que le buscan vivirá vuestro corazón para siempre se acordarán y se volverán a llevar todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti porque de jehová es el reino y él regirá a las naciones comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo aunque aún el que no puede conservar la vida a su propia alma la posteridad le servirá esto será contado de jehová hasta la postrera generación vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto bendita sea la palabra del señor dios este es un salmo que nos invita y sus primeros versículos a mí me 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 dieron fortaleza porque me pregunto quién de nosotros o quién en la en el mundo no tendrá aflicción quien en el planeta tierra no se hace ha sentido desamparado olvidado el rey david se sentía así el rey david se sentía así dios mío clamo de día y no me respondes y de noche no hay para mí reposo eran las palabras de del rey david así como cualquiera de nosotros el rey david se adoraba oraba delante de dios delante de dios él hacía su súplica pero también tenemos que ver que el rey david nunca perdió la mirada en cristo nunca perdió la mirada en dios y siempre se acordó de él con fe con esperanza con convicción de que de que dios estaba ahí con él el versículo 3 dice pero tú eres santo en ti esperaron nuestros padres esperaron y tú los libraste clamaron a ti y fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados el rey david confiaba en él el rey david confiaba en dios y nosotros también debemos de confiar en él debemos de confiar en su palabra debemos de confiar en su amor en su poder en sus promesas el rey david lo hizo y nosotros también lo tenemos que hacer en momentos difíciles en momentos de abundancia recordar que dios es con nosotros y él nos ayuda le damos gracias a dios por este capítulo por este capítulo 22 del libro de salmos que sea de mucha bendición para nuestras vidas que pueda penetrar en nuestros corazones en nuestras mentes en nuestras decisiones y en todo aquello que nosotros hagamos gracias le damos a dios y oro para que su palabra tenga poder en nuestras vidas en cada uno de nosotros dios les bendiga en todo lo que hagan y sea dios con nosotros en el nombre de jesús amén nos vemos cuídense